Tomás, bueno, una increíble la vuelta olímpica, aplaudidas por todo el monumental y con tu premio de mejor jugador del torneo. Sí, la verdad que es una emoción muy grande, más ver toda esta gente que te aplaude es un orgullo. ¿Alguna vez soñaste que ibas a dar la vuelta después de haber ganado en España, con todos tus compañeros de tu categoría, con el cuerpo técnico? No, ni me lo imaginaba, es una cosa increíble. Un sueño que me imagino que medio emocionante debe ser. Sí, muy emocionante, la verdad que te llena de orgullo. Bueno, mostrándonos el premio entonces, que el diario marca. Sí, el diario marca me lo dio. Estamos con Ezequiel Villanueva y Zacarías Morán Correa, capitán y nada menos que con la copa. Sí, 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 muy contento. Bueno, cuéntenos lo que fue dar la vuelta acá con toda la gente. No, la verdad que fue algo hermoso, veíamos y escuchábamos a la gente que se paraba y aplaudía y se nos ponía la piel de gallina. Algo que, no sé, no lo vamos a pasar otra vez, entonces lo tenemos que disfrutar. ¿Fue como lo esperaban? Sí, no, la verdad, porque es como contaba Eze, la verdad que es un sueño que de chico siempre uno quiere cumplir. Y entrar al Monumental, ver toda la gente que te está apoyando, que te aplaude por los logros que logramos, la verdad que es hermoso, es algo inolvidable. Bueno, y con las familias también en la tribuna. Sí, sí, también, la mayoría de los chicos vino con la familia, así que es con los que creo que más tenemos que compartir este logro. Bueno, ¿a quién entonces le dedican este premio? Y a nuestra familia y a todos los hinchas de River. Lo mismo, nuestra familia y a los hinchas de River que se lo merecen. La verdad que fue una experiencia muy linda, pasar tantos momentos muy lindos en tan poca, en tan poca, ¿cómo se puede decir? A ver, en tan poco tiempo, la verdad que es muy lindo, la verdad que es muy contento por eso. ¿Qué fue lo más lindo de haber ido a España, más allá de haber salido campeones? El hecho de también compartir con los compañeros, imagino que haber estado bueno, que bueno, es el grupo campeón. Sí, la verdad que fue muy lindo poder enfrentar a rivales de tanta jerarquía como el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético Madrid, que nos tocó jugar la final. La verdad que eso fue muy hermoso, tener a esos jugadores enfrente. Bueno, además River se llevó, además del campeonato, se llevó todos los premios, mejor jugador del torneo, la valla menos vencida. Además, bueno, tajaste, fuiste clave en los penales que tajaste. Sí, la verdad que gracias a Dios me fue muy bien. El equipo también había tenido un muy buen rendimiento en el partido. Así que bueno, nada, se hizo justicia en los penales. Bueno, anduvieron de visita, de paseo allá también en Madrid, fueron a la cancha del Atlético, del Real Madrid. Sí, tuvimos la oportunidad de conocer el estadio del Atlético de Madrid y el Santiago Bernabéu. La verdad que un estadio, dos estadios muy lindos. Bueno, y del técnico de Messina, que siempre le habla muy bien de ustedes, es como un padre más. Sí, la verdad que nos enseña, aparte de lo futbolístico, nos enseña muchos valores, nos enseña que el comportamiento está primero antes que nada. Y bueno, nada, el grupo lo supo entender y realizó una buena tarea en lo que es el comportamiento y el respeto hacia los que nos atendían, etc. Bueno, y los partidos en la tele, cuando nos transmitían, decían que el equipo se conocía de memoria, que jugaba de memoria. ¿Es así? ¿Ustedes piensan lo mismo? Sí, porque la verdad que nos conocemos hace ocho años, la mayoría, y bueno, venimos jugando de chiquito y por eso nos conocemos mucho, sabemos cómo juega cada uno, la posibilidad de que tiene cada uno a dónde juegan, las cosas que hacen y la verdad que nos entendemos mucho. Se los veía abrazados antes de la nota, ¿el sueño podría decirse que es jugar los dos juntos en primera? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que nos llevamos muy bien, somos amigos y nada, siempre hablamos de que ojalá se nos dé juntos. Bueno, ojalá que así sea, y bueno chicos, a seguir viendo el partido con Independiente. Sí, sí, ojalá que ganemos, sigamos ganando.